Muy bien, sé, a saber que los tienes preparados, eh, chaval. Vale, de momento tenemos un hombre muy deforme, o sea... Un hombre muy deforme, vale. Eh... ¡Qué cabrón! ¡Eh, no vale escribir, no vale escribir! ¡No vale escribir! Venga, va. Eh... Pista. Ah, eso madre. ¡Eh, puta! Eh... Parece... Parece un niño ese, que tenía cara de pato de esta chivel. ¡Ay, cómo se llamaba! ¡Eh, va! ¡Droces esto! ¡Tú, tío! Ah, espérate, ¿ya sé? No. Hermano mayor. Eh... ¡Mal! No sé... ¡Ah, vale! ¡Mal y educación física! Una pista, hijo. Ahí se puede formar una... Algo. ¿Cómo? No, da igual, mira. Eh, zorra y peutea. Yo ahí... Es un niño muy... Que no le dan educación, o sea... Vale, está muy bien hecho. Hay que admitirlo. Te lo ha dicho en la cara, tío. No, pillo ni fracos. Te lo ha dicho en la cara, un niño que no ha recibido educación. Vamos a decir... ¡Mal y educado! ¡Mal y educado! ¡Ah! ¿Qué hay a la izquierda? ¿Qué pone escrito? ¿Soma? ¡Sorra, zorra! Ah, zorra, vale. ¡No, zorra, coño! También estoy iniciándome la... ¿Cómo? ¡Hostia! ¡Hostia! Es muy difícil, tío. Una vez junto con mis amigos me pusieron psicología. Vale, hostia. ¡Hostia, blanco! Vale, a ver, chicos. Necesito que uséis mucha imaginación, o sea... ¡Joder, puta mierda! ¡Vale, va, va! Vamos a ver. Pensad en un momento en el Señor de los Anillos, ¿vale? Es que os lo voy a poner a cojones, ¿vale? Bueno, esto aquí... Vale, vale. ¡Hostia! Bueno... No sé dibujar y menos animales, ¿vale? Vale. Estas son las patas, ¿vale? Tampoco me voy a tirar ahí mucho más hacia las patas. ¡Ojo! A ver... Es que tenéis que usar mucha imaginación. O sea... A ver, ¿vale? Esto ya está. Y ahora... Esto es lo importante. En el Señor de los Anillos... ¡Joder, chavala! Ahí has estado. En el Señor de los Anillos... Hostia, bueno, ya me cae el chaval. ¡Madre mía! No sabía cómo hacerlo, sinceramente. Pero tía, a ver, he dibujado dos cabezas y que puedes ser un Brian Monterrey. Un brahman. ¡Madre mía! ¡Lomo! ¡Jo, qué grandes habéis estado ahí averiguándomela! ¡Fua! ¡Venga, va, venga! ¡Venga, va, venga! ¡Venga, va, venga! Me estaban haciendo las gripas. ¡Qué gráces, tía! ¡Va, tío! ¡Eh! ¡Es la nada! Vamos a ver Esto de aquí es una cara, ¿no? ¿Cómo? Espera, voy a hacer de otra forma Esto es una cara, ¿vale? Mierda Sí Vale, ¿veis, no? Entonces, esto es la nariz, esta de aquí es la boca, ¿no? Sí Joder, tío ¿Cómo? No, eso sí que abro La, hostia Vale, ya lo tengo Y entonces este, no le gusta lo que le sale de la boca ¿Qué? ¿Tapo? No ¿Cómo? No lo puedo ver, eh Ya, coño Ah, vale, joder Vale, joder, tío La lengua verde, ¿eso por qué, tío? Iba antes poniendo intestino, tío ¿Qué cojón? Intestino Va, venga, ¿qué le toca? En cuecha, montaña Ah, ¿te toca a ti otra vez? Ah, ¿te toca a ti otra vez? Ah, vale Madre mía Vale Esto de aquí no es la torre y pel Esto de aquí no es la torre y pel Torre y pel Es, 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 es un verbo Ah A ver A ver A ver Esto de aquí, ¿sabéis qué es? Una pirámide, un sombrero, un sombrero No, esto de aquí, ¿qué es? Una estrella Sí Que corta Un cuchillo, vale Muy bien, vale Con un cuchillo se puede cortar, ¿no? Sí Pero también se puede hacer otra cosa Para, en vez de cortar, cortarlo en trocitos más pequeños Hostia, no, no es el verbo, tío Coño, vale, ya, ya, ya lo sé Son chavos, ¿sabéis? No, 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 no me sé el verbo Chicote, chicote Joder, cortarlo en trocitos más pequeños No sé el verbo, no sé qué decir, sinceramente Este es un pastel muy grande Y después de esta acción Se queda en plan Sigue en trocitos pequeños Vale, joder, ese era No me, no me he llevado No me, no me entraba en la cabeza Estaba ahí, ahí, ahí Trocear Cago en la leche Venga, vale ¿A qué le toca? Le toca perra de fuego A ver, lo que estoy haciendo es hierba, ¿eh? Ya lo dije en el principio Vale, va Vale, y... Sueño con un mundo No, para dibujar Para dibujar Lo que hay abajo son cuchillas Y es una máquina para cortarte, ¿eh? O sea... No, no Una máquina para... A ver, coño No sé, tío, no tengo ni idea No, el Motorola Iba para el motor ¡Venga! ¿Qué, qué? No lo pilla, ¿no? Va, a ver Voy a fusionar dos cosas Sega y Dora Exploradora Ahí se forma una palabra ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay! Madre Segadora Está, está bien A ver Que la segadora tenga forma de polla Sinceramente me confunde un poco Pero está bien Una segadora Lo que hay debajo del labo ¡Hola, hola, hola! Vale Vale, o sea... Vale Vale, vale, vale A ver Ojo, ojo Vale Esto en un principio ¡Joder, tío! Es muy difícil, ¿no? No En un principio sería algo sencillo, ¿no? Nosotros tenéis aquí esto En vez de salud Que es personal ¿Vale? Tendría que, pues, lo típico, ¿no? Esto de aquí Ya sabéis lo que es ¡Ah, coño, un papín! Vale Vale Pero No es Yo te he dejado buenísimo aquí, ¿vale? Vale, entonces Tú coges esto de aquí Vale Voy a Tú coges esto ¿Vale? Es que no sé exactamente así Pero bueno, más o menos Y Lo usas Para Vale Creo que no me estoy equivocando La verdad Es un poquito complicado Ojo Esto de aquí Esto Lo usas para Esto Y esto Y esto de aquí son Pues Básicamente Pues, por ejemplo Sí Sí, exactamente Ya, pues, esto de aquí Por ejemplo Ah, bueno Sí, no ¿Sabes? No sé No sé si lo tienen Esto Se usa para esto Entonces Entonces Hostia, tío Ah Hostia, tío Me acaba de salir Macho Mira Mira Qué arte Tienes Pero, pero Pero está bien usado ¿O no? Sí, sí Bueno Para naturales Vale, mira Bueno, espera Esto sirve en dos sectores ¿Vale? Primero voy a dibujar Aquí a un hombre Que por cierto Es importante que sepáis ¿Vale? Que este hombre No sabe si fumar Sin un papel de delante ¿Vale? Ah, coño El de Steam Sí, es Game of New World Pero Game of New World Ese es lo que ha creado Steam Half-Life Portal Estos juegos El hombre está corriendo Y detrás de él Corren Hombrecitos El hombre está corriendo Y detrás de él Corren Sí, detrás de él O sea, corren niños Y niños Eh Oh, ya Y todos Van con el mismo chango Todos van con el Vale No, tío Vale Vale Vale, vale Está bien Está muy bien Vale Y luego también La otra La otra parte Es muy diferente De números De operaciones De Está bien Está Ah, coño Ya Como vais a tercero Ah Claro Ya a lo mejor me quedo ahí Vale, vale Está bien Está bien Ripote se pone en cabeza Mola, mola, mola Venga, chaval Aquí le toca Aquí le toca Yo quiero dibujar Ah, mira, me toca a mí Oh Bueno, bueno, bueno Esto Esto lo tenéis Ah, ya me lo sé Ya me lo sé Ya me lo sé Mira, mira, mira No Pero por ahí van los tiros Vamos a dejarlo ahí Vale Además le voy a poner el color y todo Vale Es muy fácil Chicos Es muy fácil Es el conjunto de cosas que voy a dibujar Vale Igual Eso es un malvadisco Hostia, qué bien lo he dibujado Hostia, cómo se nota que sería Minecraft Tío Ahí te he visto A ver Hostia El conjunto de todo esto es Es fácil, es fácil Y esto es algo que también utilizaba mucho Pues en el Señor de los Anillos En el, yo qué sé Todas esas pocas de caballeros El conjunto Ahí, ahí, ahí Ahí, compañero Una armadura de diamante bien bonita Lo único que me ha llegado ha sido Minecraft Minecraft Videojuego Pena Qué pene XQ Vale, vale Bien, 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 bien Ojo Que le toca a Seas Madre mía Me voy a pasar Qué bien me lo voy a pasar Mira Mira Esto es Lo que Tenemos en la ducha Mientras nos duchamos Que podemos cogerlo Y todo Y también se come Y hay una dieta muy famosa también Joder, tío Joder, cómo se llama esto, tío Cajo en la puta No me digas que ya estás dibujando Es que ya no Qué cabrón Eso se llama Chutío No sé cómo se llama Sinceramente Pero es que no sé cómo se llama El qué Eh Hostia, es que no es Lo que cogemos para duchar, coño Eh Es una verdura también ¿Una verdura? Es una verdura Coliflor Tú, tío Es verdad Ah, tú No lo sé Sinceramente Oye, espera, espera Que No lo sé, tío Eh Esto Altaera No lo sé Espérate Espérate Que le estoy buscando el Yahoo No lo sé O sea, no sé Alcachofa Se llama así, tío No tenía ni idea Se llama Eso se llama alcachofa En serio Se llama Y qué no sé Tú, tío Me cago en tu alcachofa Y en la puta madre No lo sabías Enteramente, tío Madre mía Vaya pal, chaval Vaya pal, chaval Tío